Ya hay un pleco nombre para nosotros. Ya va, te quedó, que es un poco rico. Ya, ya me voy para allá. O le digo, ¿cómo está el empatamiento de la niña? Ya, porque me voy a dejar. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya, ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!